Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me da gusto saludarles en un nuevo video para el canal. En esta oportunidad quiero saludar antes a unos hermanos y amigos que me piden que los salude siempre. Voy a saludar a Francisco, Francisco Tum, así decía en el mensaje Francisco Tum de Los Ángeles. José Alberto Guardado González, que no sé de dónde es. Alberto García, Alberto García me pidió unas alabanzas, ya las tengo apuntadas ahí en el orden para poder trabajarlas en su momento. Quiero saludar a Reina Jiménez, me pidió unas notas de unas alabanzas también, ya las tengo apuntadas ahí. A veces, bueno pues me han pedido muchas alabanzas, lo que pasa que las tengo que apuntar en el orden que me las piden para poder cumplir de a poco con cada uno de los seguidores. Y por último a Pablo Ríos, de Argentina, también me pidió unas alabanzas. En esta oportunidad pues vamos a trabajar con un tutorial de una alabanza que se llama Dios está aquí. Dios está aquí es una alabanza muy vieja, una alabanza congregacional que es más o menos así. La voy a ejecutar un poquito para que ustedes la escuchen. Dios está aquí. eso es lo que tenemos ahí, de hecho esa es toda la canción es toda la base muy corta así que pueden aprendérsela la voy a explicar nota por nota ahora empieza aquí en un fa, fa sostenido viene como si tuviéramos seis dedos tapados pero destapado aquí lo que la quieran ejecutar en el teclado esa canción está por re mayor en el teclado o en la guitarra aquí empezamos es fa, la, mi fa, re fa, la, mi fa, re la primera línea suena así segunda línea es re, si si vamos a hacer seis veces re, si, 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 si si, si, si la, sol, fa, la fa, la re, si, si si, 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 si es re, si, 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 si la, sol, fa, la esa es la segunda línea segunda línea la tercera línea es la tercera línea es más o menos igual es re, si, 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 la si, la, sol, fa, mi, re la tercera línea es una vez más siempre trato de quitar todos los dos para que ustedes vean la posición y la tercera línea y la última línea es y la última línea es re, sol, 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 sol fa mi, 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 re mi, 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 re do do, re atentos bueno, en este tutorial hay dos notas que son digamos un poco extrañas porque tienen alteración es el fa sostenido y el do sostenido que vamos a hacer al final que si ustedes ven vamos a tapar un orificio nada más de esos dos el do sostenido, ahí suena así vamos a ir do do re es la última línea, entonces sería una vez más toda la danza es solo tiene cuatro cuatro líneas bastante fácil la danza para que puedan aprendérselas me despido de ustedes verdad, pidiéndoles que si el video les gusta pues me dan una manito arriba dejen sus mensajes sus nombres si quieren que que los saluden en el próximo video sus comentarios verdad, si si algo ustedes creen que podría hacer yo para mejorar pues cada tutorial, cada video dentro de las posibilidades obviamente pues déjenlo en en la descripción del video ahí en los comentarios dejen todos sus sus comentarios y bueno me despido de ustedes esperando que compartan me hagan el favor de compartir mis videos en sus redes sociales para que otra gente pueda conocer el canal también nos vemos en la próxima saludos gracias por ver el video gracias por ver el video